Esta es una excelente herramienta para reducir los efectos de la luz azul y cuidado de tu vista en Windows 10 y lo mejor es totalmente free, así es que vamonos con esa intro y comenzamos Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un excelente aporte informático para iniciar y arrancar con todas las semanas Es posible que tengamos que pasar muchas horas delante de la pantalla de nuestra PC, en diferentes situaciones nos exponemos a diversos efectos de luz Por ello es importante mantener nuestra salud ocular bien protegida, así es que se ha liberado recientemente, no hace mucho, una herramienta que se llama EG Saber Que está totalmente disponible, obviamente para Windows 10, para cuidar la salud visual de tus ojos Así es que este software es un sencillo software de protección ocular que nos ayudará a proteger nuestros ojos mientras trabajamos en nuestra PC El programa se encarga de ayudarnos a mitigar los efectos de la luz azul, ya que se carga de filtrar la luz emitida por la pantalla Haciendo que los colores sean cálidos y agradables, obviamente para la vista También se encarga de eliminar el parpadeo invisible de la luz de fondo de la pantalla, que es la causa fundamental por la cual se produce la fatiga visual y los dolores de cabeza Además de todo esto, la aplicación se puede programar para una activación automática de configuración, lo cual es especialmente útil durante la tarde y también la noche Cuando las condiciones de luz son, pues obviamente más bajas, así es que está totalmente disponible, es totalmente free, ya lo advierto de un solo Los enlaces van a estar abajo en la descripción y también en el comentario fijado Por todo ello, hay que directamente resumir y ya estarás viendo ahí, pues no hay demasiada explicación a sabiendas que obviamente el programa está en inglés Eso sí, es el contra, pero no hay demasiados ahí para explicar, estarás viendo como ves un mini tutorial Las principales características de IG Saber es proteger los ojos, prevenir la fatiga, el enrojecimiento y la fatiga ocular Eliminar la causa de dolor de cabeza, no permitir trabajar más tiempo, nos hace ser más productivos y permite que podamos dormir mejor Una vez ejecutada lo que es la aplicación, nos aparece ahí un sencillo menú principal con una interfaz bien organizada, aunque se encuentra completamente, como he dicho, en inglés De primera nos muestra un apartado de screen de la pantalla donde podemos configurar tanto como el brillo, la luz azul, la temperatura obviamente de color ahí En función de las condiciones lumínicas, prácticamente todo, otras opciones podríamos encontrar es que directamente podemos encontrar lo que es Automatic Rules Reglas de automatización, desde ahí podemos crear reglas para cambiar entre diferentes modos de pantalla de forma automática cuando se ejecuta una determinada aplicación En el caso de que dos o más aplicaciones de la lista se estén ejecutando con una regla, se aplicará la que tenga un nivel de prioridad más alto También, por ejemplo, podríamos encontrar los filtros que nos ofrece una aplicación con muy buenos filtros Se pueden utilizar en modos preconfigurados, como película, como por ejemplo en la cuestión de lectura Y bueno, cualquiera que sea el filtro o modo que vayamos a elegir, se aplicará de forma automática Sin embargo, los cambios que realicemos dependerán de un reinicio de la PC, así es que es muy claro destacar eso En el caso de que deseamos mantener los cambios, podemos optar por hacer que el software se ejecuta al iniciar Windows Así es que ahí directamente lo podemos obtener Y bueno, también otra característica interesante de este programa es el recordatorio de pausa Que podemos también configurar en la pestaña de Breaks Desde ahí podemos habilitar la pausa, establecer una duración del descanso Y el intervalo de tiempo entre pausas establecido en minutos Así es que está también sensacional por un laxo de tiempo ahí, un recordatorio y una notificación Así es que prácticamente no hay demasiado destacar, como he dicho, es una herramienta que la puedes obtener totalmente free Puedes observarla, puedes ver su funcionamiento para lo que es la fatiga visual, el cuidado de tus ojos Es una aplicación que nos ayudará, como he dicho, a mitigar los efectos de la luz azul Y que podemos descargarla en su sitio web Es totalmente compatible con Windows 7, Windows 8 y obviamente Windows 10 Y bueno, sin duda está súper enriquecedora y sensacional Es la recomendación, ya lo sabes que siempre te traigo aporte informático Recomendaciones para arrancar con todo la semana Y bueno, déjame saber qué otras aplicaciones, qué otras herramientas conoces Que probablemente toda la comunidad aún no conoce Pero tú sí sabes cuál es Así es que déjame saberlo abajo en los comentarios Y finalmente me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal Activar la campanita de las notificaciones Y nos vamos a ver en un futuro video Master Tutto Suera Pisao Master Tutto Suera Master Tutto Suera Master Tutto Suera